Buscando los mejores precios. Un mexicano, $7.90 el kilo, ¡qué barato! Agua natural diágara, de 24 piezas, a $39.90, ¡qué barato! Arbolitos navideños naturales, $289.90, ¡qué barato! Pierna de puerco deshuesada, $42.90 el kilo, ¡qué barato! Aceite vegetal, cártemus, $19.90, ¡qué barato! Pecho de red nacional, a $69.90 el kilo, ¡qué barato! Conoce la nueva sucursal en Las Palmas, El Florido, Abarrotes y Carnes, ¡qué barato!